Dicen que los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Quien en su infancia haya disfrutado de sus abuelos, lo entenderá bien. Poco a poco, los sonidos del gramófono los fui haciendo mío. Mi abuelo Manuel me escuchaba y yo le preguntaba si algún día podía cantar igual que las voces de su disco. A su tiempo. ¡En el mundo! A cada movimiento te atrapaba y no podías apartar los ojos hasta verla convertida en un volcán que estallaba y te abrazaba. No tenía método, norma ni escuela, solo instinto, corazón y raza. Así era la tomata. Puro temperamento. La noche del sábado, en el reservado del Gordito, una tabernilla del Campo de la Verdad, solían reunirse algunos pudientes de buena cartera que contrataban una cuadrilla para amenizar la vela. Bueno, pues allí me ven. Sin apenas pelucilla en el bigote y con pantalón corto trabajando en mi primera fiesta. No hay plumas ni... La niña de los peines decía que el cante es como un chorro de sangre que se abre como una mano de diesteo. Y en el afán de buscar en el espinazo de las piedras, volcándose en cada actuación y en el calor de la vida, colmada de experiencia, es donde reside la forja del flamenco de raza. Pero por encima de cualquier mérito, el cante, el cante es la voz honda, el quejío ancestral que posee el verdadero artista capaz de como vea cualquiera, aunque no le guste. A mí me desprecian el rey, anda y me dile a tu mar. Y en la puerta, a un prometo, vaya colpándome. Un oficio al que cada noche, en cualquier rincón por pequeño que fuera, se entregaba curro de Utrera, automoto o Lucas de Esija en cuerpo y alma. Un oficio al que cada noche, en cualquier rincón por pequeño que fuera, se entregaba curro de Utrera, automoto o Lucas de Esija en cuerpo, y en cualquier rincón por pequeño que fuera, se entregaba curro de Utrera, automoto o Lucas de Esija en cuerpo,